Un padre de familia y su hijastro resultaron con quemaduras de gravedad al sufrir un flamazo cuando rellenaban de manera ilegal un cilindro de gas. Un padre de familia y su hijastro terminaron lesionados luego de recibir un flamazo cuando rellenaban un tanque de gas en su domicilio de la colonia Mirasierra. El incidente ocurrió al filo de las 9 horas de este miércoles en la vivienda marcada con el número 389 de la calle Río Aguanaval, cuando Antonio Cedillo Robles, de 40 años, solicitó el servicio de una pipa de gas que se encontraba surtiendo en un negocio cercano. Se dio a conocer que, presuntamente, trabajadores de la empresa HidroGas accedieron a la petición y rellenaron un cilindro portátil de 30 kilogramos, lo cual, según Protección Civil, está prohibido al considerarse una maniobra insegura. Nos comentan los propietarios que estaba cargando gas, una pipa, una cisterna al tanque de 30 kilogramos, lo cual no se debe hacer. Ya está Protección Civil trabajando en eso. Cedillo Robles aseguró que uno de los despachadores le indicó que encendiera la estufa. Sin embargo, la válvula del tanque se había quedado abierta, lo que generó un flamazo por la acumulación de gas. ¿El cilindro estaba conectado a la estufa? Estaba conectado, estaban cargando. Bueno, cargaron al momento de hacer las pruebas, no se percataron que la válvula estaba abierta y al ponerle el cerillo hizo la acumulación de gas y el flamazo. El estruendo alertó a familiares y vecinos, quienes reportaron la situación a través del sistema de emergencias 911, mientras que los empleados de la gasera se dieron a la fuga. Personal de Protección Civil y Bomberos acudió a poner bajo control la situación, mientras que el hombre y su hijastro, Jordi, de 15 años, fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a la clínica 1 del IMSS al sufrir quemaduras de primer grado, las cuales no pusieron en riesgo su vida, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.